Vamos papi Como lo hacías Como lo hacías Yo para ti Una más de tu colección Y para mí El gran amor de mi vida Yo para ti Una más de tu colección Y para mí El gran amor de mi vida ¡Vamos! 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 ¡Burra, burra! ¡Ja, ja, 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 ja! Tren y tal vez Formar parte de tu vida En cambio tú Solo estabas jugando otra vez Creí tal vez Formar parte de tu vida En cambio tú Solo estabas jugando En cambio tú Yo para ti Una más de tu colección Y para mí El gran amor de mi vida ¡Vamos! 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 En el espíritu En la entrena Murra ,urra, Murra… ¿Dónde estás? ¡Príncipe mi guante, cauchinita! Cobarde sin corazón, lastimaste mi amor Por tus crueldades, tú no supiste querer Mataste mi corazón, cobarde mi amor Cobarde sin corazón, lastimaste mi amor Por tus crueldades, tú no supiste querer Mataste mi corazón, cobarde mi amor Ay vida, pareció traicionero, lastimaste mi corazón ¡Ahora sí! ¡Pasionaria! ¡La princesa del amor! ¡Ay vida! ¡Salve mis amores!